aquí vamos a presentar unas ideas sencillas para no preocuparse tanto al final la base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a uno a ellos una y otra vez debes ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen por mucho que no se escuchen o palpen tienen fuerza y capacidad de alterar de alterar esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia detente un segundo puede ser que mi mente me esté engañando agrandando o distorsionando este tema acepta que esos pensamientos no siempre dicen la verdad en ocasiones pueden ser correctos pero muchos otros falsean la realidad qué emoción me produce conociendo nuestro esquema cuál es mi estado de ánimo hoy cuál es la causa del posible bajo en un momento sensible sueño drogas cansancio circunstancias externas observa el impacto de cada pensamiento negativo genera en tu cuerpo toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico o dañino como puede ser la taquicardia la sudoración el dolor de cabeza molestias gastrointestinales contracturas musculares no traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabra uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras hace una pausa y pondrá lo que vas a decir y sus consecuencias ante desprestarte he sido capaz de salir de esto que me preocupa o de algo similar en otros momentos cuál fue el primer paso para salir de este bucle no presupongas lo que piensan los demás por ejemplo estoy seguro de que piensa esto de mí no tus sospechas pueden ser infundadas no prejuzgues háblate en positivo di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad siente esa emoción positiva permite que llegue a tu cuerpo aportando bienestar agárrate al presente a tu capacidad actuar hoy y ahora ten visión de futuro decide si esta es una batalla en la que te compensa que te desgastes en este momento relativiza planteate si lo que ahora parece decisivo tendrá importancia dentro de un año no actúes ni respondas si tienes pensamientos automáticos negativos espera date una oportunidad sé capaz de cambiar tu lenguaje sustituyendo por ejemplo el problema por el desafío o error o por segunda oportunidad emplea palabras que acerquen al optimismo como son la alegría a la paz la esperanza la confianza la pasión la ilusión busca lo positivo de cada situación cualquier circunstancia puede valorarse en clave de problema o en clave de solución piensa en thomas alfa edison y su famoso no fracasé sólo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla un pequeño consejo en momentos de bucle mental es escribir el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos por ejemplo mi cuñado me odia y posteriormente replicar este pensamiento hoy tiene un mal día en general no está aún dura conmigo puede resultar un auto engaño pero a la larga realizar este simple ejercicio tiene consecuencias saludables para la mente y para el cuerpo en resumen que tu voz interior te apoye y no te anule y cuidado con boicotear con boicotearse a uno mismo pues puede llevarte a fracasar ante incluso antes incluso de haber iniciado tus propósitos